En un piquete, 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 cabrón En un piquete, 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 cabrón Tú tienes mal de peso, pero te falta actitud de millonario Cuando yo llego a todo el mundo, o sea, llegó el sicario En la calle conmigo nadie desafina Los que me tiran son latinos con la ropa china Ahora me vio pa' las mujeres Vicky ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me den de atrás Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Mami si estás fría, estoy en la mía Para acá